¡Aportando luz! Episodio 97 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online. Tener disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de Afonocte, la asociación de fotografías nocturnas. Pero antes os tengo que hablar de Ulanzi, que es el patrocinador de este episodio y seguro que ya los conoces, pero si no es así te cuento rápidamente que Ulanzi es una marca de accesorios para fotografía y vídeo, como por ejemplo trípodes e iluminación. Y hoy te quiero hablar del Ulanzi 0Y, que es un trípode de viaje con un peso de 1,1 kilos y que alcanza una altura de casi 160 centímetros. Soporta una carga máxima de 5 kilos, aunque la marca recomienda una carga máxima de 3 kilos, que son más que suficientes para nuestros equipos de fotografía nocturna. Y gracias a sus 5 secciones y a su rótula invertida, se puede plegar hasta 40 centímetros, que lo hace perfecto para viajes, rutas de montaña o segundo trípode. Yo lo llevo usando ya un tiempo como segundo trípode para hacer time lapses o grabar los vídeos para el canal de YouTube y cumple su trabajo con creces. Os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis más información. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Hace más de 3 años, varios miembros de la Junta Directiva de Afonocte, Tere, Víctor y Fernando, se pasaron por el podcast para hablarnos de la Asociación de Fotógrafos Nocturnos y nos estuvieron contando todas las actividades y trabajos que hacían, que desde luego no fueron pocas. Pero ha pasado mucho tiempo y ya era hora de que volvieran por aquí. Y no solo para actualizar todo lo que se hace en Afonocte, sino porque este año van a hacer algo muy muy grande y que estoy seguro que os va a encantar. Así que, para hablarnos de todo esto, tenemos en este episodio a Pedro Real y Santi Castella. Muy buenas a los dos, bienvenidos al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas y muchísimas gracias por traernos. Hola, ¿qué tal? Nada, encantado de traernos por aquí y sobre todo para contarnos cosas tan importantes y tan bonitas como las que nos vais a hablar hoy. Pero, para los que no os conozcan, por favor, contándonos un poquito qué cargo tenéis en Afonocte y de una forma breve vuestra experiencia en fotografía nocturna. ¿Cuándo empezasteis? ¿Qué disciplina es la que practicáis? Porque a mí me parece que cada uno de los dos practica una diferente. Empezamos, si te parece, Santi, por ti. Sí, perfecto. Mira, pues yo soy Santi. Entré en Afonocte a raíz del podcast que grabaste en el 2020. Fue escucharlo y a los pocos meses ya me metí dentro porque, claro, me llamó mucho la atención que hubiese más gente que le gustaba una disciplina que yo, por lo menos, donde vivo no hay mucha gente que la practique. Yo, por ejemplo, lo que más me gusta es el paisaje nocturno y empecé eso en el 2020, vi una cámara en casa de mis padres y me llamaba la curiosidad, fotografía de larga exposición y desenfoques. Y decidí hacer un curso para saber cómo funcionaban los botones. Rápidamente conocí fotografía nocturna y a día de hoy es prácticamente lo único que practico. Y mi cargo en la asociación es vicepresidente. Hará cosa de... Creo que este ya es el tercer año que no sé si me metí como vicepresidente o me cogieron como vicepresidente. Aún no lo tengo claro. Vaya fichaje hicieron entonces contigo más bueno, ¿eh? Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero ahí estoy de momento. Bueno, llevas ya tres años, has dicho, ¿no? O sea, que mal no lo estarás haciendo, desde luego. Hago lo que sé y lo que puedo, vamos. La intención es, vamos, la pongo toda. Muy bien, eso seguro que sí. Y, bueno, con Pedro ya estuvimos charlando en el episodio 52, que antes lo comentaba con él antes de empezar, que yo pensaba que había sido hace poquito. Y echando la vista atrás, es que hace ya más de dos años, episodio 52. Así que, nada, Pedro, para los que no te conozcan, cuéntanos, por fa, quién eres y cuál es tu carácter, ¿no, Fanocte? Bueno, pues soy Pedro Real, me dedico a la fotografía profesionalmente. Y, bueno, pues el mundo de lo nocturno me vino a raíz de que necesitaba un poco de mí la parte creativa y me pareció bastante interesante el poder realizar prácticamente todo lo que tengas tú en tu cabeza. A ver, yo a ser muy de retrato por mi trabajo, me tiró más lo que es el retrato, el eye painting y sobre todo el poder manejar tu antojo a las luces y, bueno, pues hacer tus dibujitos, seguir tratando con modelos que, bueno, al final es un poco ya por inercia, pues lo que buscas hacer. A ver, yo a mí me quitas una modelo y me quedo que me salga poco lo que pueda llegar a hacer. O sea, es verdad de que, bueno, pues paisaje es un poquito de todo, se toca en lo nocturno porque al final todo te tira un poco y, bueno, pues a día de hoy no sé si llevaré ya 8, 9, 10 años, yo no lo sé, no llevo la cuenta porque al final es todo un hobby que, bueno, pues se ha convertido en algo más serio y siempre buscando el divertirme y sobre todo el encontrar esa tranquilidad mental de todo el estrés de la semana en el trabajo, pues encontrarlo en poder irte a una ubicación con una persona, con mi mujer que me ayuda mucho y hacer tus fotos. Y, bueno, pues soy el secretario, soy mi cargo de secretario en Afonopte y, como bien ha dicho Santi, pues intenta hacer todo lo bien que se puede porque ninguno hemos nacido para hacer tus puestos y intentamos, pues, bueno, a un grupo nutrido de socios poder ofrecerles actividades cuanto más mejor, lo que pasa es que también no muchas porque también tenemos nuestras vidas personales, nuestros trabajos y la verdad que es mucho trabajo también el que lleva estar dentro de la junta. Pero bueno, agradecido por ello y conociendo muchísima gente interesante, la verdad. Bueno, qué bueno. Oye, Santi, Pedro tiene una ventaja muy grande y es que no tiene a dos pesos como nosotros que posan en sus fotos, sino que él tiene modelos de verdad que saben lo que hacen y eso yo creo que ayudará también muchísimo. Habría que darle una vuelta entonces a nuestras fotos, Santi, y a ver si podemos hacer algo. Yo creo que Pedro nos pagaría para que posáramos en sus fotos. Seguro. ¿Tú crees? No sé, yo no tengo tan claro yo. Ahora que os conozco de cara, sí, claro. Si nos conozco, lo mismo, ni nos saludamos por la noche. Y digo, uy, aquí hay uno a oscuras. Muy bien. Oye, y vamos a empezar por el principio porque seguro que hay gente que no conoce la asociación. ¿Qué es Afonocte? Contadme un poquito, porfa, así rápidamente en qué consiste Afonocte. A ver, Afonocte son las siglas de Asociación de Fotógrafos Nocturnos de España. Esa es la respuesta rápida. A ver, somos un grupo de gente que tenemos una ficción común, que es la fotografía nocturna y el light painting. Aunque no es la única ficción que compartimos, ese es el núcleo de lo que es la asociación. Practicamos todo tipo de disciplina de fotografía nocturna, ya sea paisaje, retrato con light painting, fotografías aportando iluminación, sin iluminación, con telescopio, cielo profundo, vamos, cualquier cosa tenemos gente que la practica. Y una cosa que nos diferencia es que no estamos limitados a una localidad o provincia. Nuestro ámbito, digamos, de actuación es toda España. Tenemos socios desde Cádiz, Galicia, pasando por Lleida, Zaragoza, Asturias, Castellón, Toledo, Madrid. De todos los sitios tenemos gente en la asociación. Y aunque luego hablaremos de actividades, justo ahora que mencionas que hay socios de toda España, hace poquito ha habido una quedada, ¿verdad? Que os juntéis al final presencialmente de vez en cuando para poneros caras y echar unas risas, compartir ratitos de fotografía nocturna, ¿no? Correcto. Es una de las actividades que creo que más esperan los asociados, que es podernos juntar para disfrutar un fin de semana de tanto de fotografía nocturna como mirar cacharreo, hablar. Es igual que, por ejemplo, los aficionados del fútbol van a encontrar gente con esa afición en cualquier sitio, nosotros estamos un poco más limitados y hacemos eso, intentar juntarnos. Por lo menos lo que es la quedada nacional la hacemos de momento una vez al año. Aunque hacemos quedadas más pequeñas, la quedada nacional la hacemos una vez al año. Qué bueno. ¿Y cuántos socios sois ahora? Hace un par de semanas éramos 99, 100. Es que esto va cambiando. Cada semana tenemos altas, alguna baja, pero ahora estamos sobre 100. Es una cifra que va creciendo poco a poco, pero va creciendo año tras año. Qué guay. Enhorabuena. Muy bien. Y si os parece, como decía antes, luego hablaremos de las actividades que son como más habituales de Afonote, pero vamos a empezar por platos fuertes, por cambios muy gordos que ha habido este año o que va a haber este año. Uno de ellos es la revista The Night Sensor, que ha nacido hace muy poquito, ¿qué podemos encontrarnos en cada número de la revista? Vale, sí. Intentamos que sea una revista muy plural para todos y que en contenido de fotografía nocturna, como la gran mayoría somos, como llamamos nosotros a los compañeros, estamos lucecitas y estrellitas, y buscamos que haya contenido para los dos. O sea, buscamos hacer entrevistas a algún fotógrafo, en el primer número tocó a un estrellitas, a Jordi Frassanet, que es una persona bastante conocida y es socio de la asociación. Este año tenemos a otra persona, pero en la e-painting, no desvelo de cuánto quién es, y la verdad es que intentamos que tenga un contenido un poco de todo, o sea, que hable tanto de fotografía como incluso el primer número de ropa de abrigo para salir en invierno, libros de fotografía, o sea, buscamos que tenga un contenido un poquito para entretener y que no se haga ni muy rápida ni muy pesada. O sea, intentamos que haya un equilibrio y, bueno, pues es el dinamismo que estamos buscando en la revista y, bueno, pues vamos a sacar el primer número, estamos trabajando en el segundo y pronto la sacaremos. O sea, que muy contentos con el proyecto, la verdad. Qué bueno. Comentaba lo de Jordi, recomiendo a todo el mundo que, si no conoce su podcast, que lo escuche fotografiando a la noche porque es una pasada y hace unas entrevistas muy buenas, un contenido espectacular, siempre con mucha precisión, con mucho detalle. Así que suscribiros, por favor, al podcast porque seguro que os va a encantar. ¿Y qué periodicidad tiene la revista? ¿Tiene una periodicidad regular o según vais generando contenido, según tenéis tiempo también? Bueno, ahora mismo, como ninguno éramos maquetadores ni nada, estamos aprendiendo también un poco unos de otros y preguntando y tal, nos pusimos un margen de hacerla cada seis meses. Si vemos que vamos mejor y vamos mejorando y todo va siendo más rápido, pues a lo mejor nos proponemos hacerla cada cuatro meses. La intención es ir acortando, pero al final, como he dicho al principio, nuestras ocupaciones personales, pues a lo que nos permita cada uno. Pero claro, cada vez irá más fluido todo y así seguiremos sacando revistas hasta que pongamos un ritmo fijo de publicaciones. Qué bueno. Y luego, además, para verla no hace falta ser socio, ¿no? La podemos leer todo el mundo que esté interesado y puede disfrutar de ella. Sí, sí, está abierta a todo el mundo porque al final una revista, el contenido que tiene, hay que abrirlo a la gente. Porque si no, si lo hacemos solamente para socios, nos quedaría un boletín. Y boletines, pues ya los tenemos a menudo en nuestra web enterrado, tenemos otros contenidos y la revista la quisimos abrir a todo el mundo porque al final también se habla de gente que no son socios. O sea, con lo cual, pues, el contenido que hacemos es más abierto y no nos centramos en solamente un punto. O sea, abrimos a todo el mundo. Genial. Y cuando termine el episodio, ¿no tiene que entrar la gente para poder verla? A ver, lanzamos un enlace que ahora mismo tenemos en la revista, no me acuerdo ahora mismo dónde es, pero por todas nuestras redes sociales y todo compartimos el enlace y la compartimos en nuestra web, en nuestro Instagram, en el Facebook de la asociación y, bueno, seguimos trabajando para poder seguir, conseguir alcance más que nada. Genial. Muy bien, pues, nada, si no, seguramente buscando en Google Afonok de Night Sensor, revista, la encontraréis. Y si no, dejaré también el enlace en las notas del episodio para que la tengáis siempre a mano. Y vamos, si os parece, con el segundo plato fuerte. ¡Qué menudo platazo! Es el congreso NYX de fotografía nocturna y light painting, ¿verdad? Bueno, esto controla tú más el tema, Pedro, pero sí. Salió la posibilidad de poder organizar un congreso. A la Junta nos llamó la atención y, vamos, yo creo que nos echamos la manta a la cabeza y nos lanzamos, vamos. Vimos una posibilidad de hacer algo muy, muy guapo y en ello estamos. ¡Qué bueno! Contame un poquito, ¿dónde va a ser el congreso? Va a ser presencial, ¿verdad? Sí, es presencial y también estará abierto a todo el mundo. Va a ser el fin de semana del 27-28, creo que es de septiembre, en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. ¡Qué bueno! ¿Y qué actividades vais a hacer? ¿Va a haber ponencias? ¿Va a haber talleres? Sí, va a haber más que talleres, bueno, va a haber ponencias, hemos decidido entre los organizadores. Bueno, si me permites, hablo de todos. A ver, el NIRS Fuenlabrada se va a organizar entre una asociación del mismo Fuenlabrada que se llama El lado oscuro y junto a Fuenlabrada y el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos conseguido unirnos para poder presentar un proyecto que nos lo aprobaran en Fuenlabrada porque nos parecía un lugar estratégico. Al principio pedíamos que nos dieran solamente un lugar y al final nos dieron la sorpresa que nos dan el sitio más grande que hay en Fuenlabrada. Es el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada con capacidad de 800 personas. ¿800 personas? Sí, aproximadamente. Con los palcos y todo son 80 personas. ¡Madre mía! Y totalmente abierto a todo el que quiera asistir. ¡Qué bueno! Se hablará con asociaciones de alrededor, socios de Afonocces, a todos los contactos posibles. Y allí tendremos cuatro ponencias, aparte de las presentaciones, sorteos, alguna actividad que pueda haber. Estaba muy cerrada ya la primera parte, lo que es el día del congreso, lo que es el día, pero luego en la noche queremos trasladar a una ubicación un montón de actividades y que sea como una especie de parque temático de la fotografía nocturna y el light painting. O sea, en nuestra cabeza entran cosas como poder avistar algún planeta, alguna estrella, lo que nos permita Fuenlabrada Ciudad, que se pueda ver, dar algún taller, que sea un charla sobre fotografía astronómica, habrá photocall, habrá retrato light painting, habrá un poco de todo. ¡Qué guay! ¡Qué buena pinta tiene! Y esperamos que sea toda una sorpresa y a esas actividades podrán asistir las mismas personas que tengan la entrada del congreso podrán asistir a estas actividades que serán a puerta cerrada también para controlar un poco el aforo y qué bueno que esté un poco controlado todo. Y antes de continuar, quería dar las gracias y poner en valor también el papel de Afonopte, del lado oscuro por todo el trabajo que habéis hecho y también del Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque por lo que sé por la asociación del lado oscuro, las facilidades que suelen poner siempre el ayuntamiento para el trabajo, todos los temas culturales ahí, es muy muy grande. Y por otras asociaciones sé que la relación con los ayuntamientos nunca es fácil, siempre es mucho papeleo, muchas trabas, aquí es todo lo contrario. Así que enhorabuena a los tres por haberos juntado y haber hecho un equipo estupendo para sacar adelante este congreso. Ponentes, me puedes decir, no es secreto, ¿no? Está publicado ya en vuestras redes. Sí, está publicado. ¿Quiénes van a estar dando charlas? Bueno, pues... No te pongas rojo, Pedro. Si lo quieres presentar, Santi. Sí, claro. Mira, vamos a tener cuatro potencias. La primera estará a cargo de Jordi Frasianet, que es un conocido fotógrafo nocturno, sobre todo hace... bueno, sobre todo no, está centrado en paisaje y también hace cielo profundo. Es un gran conocedor del tema astronómico y su ponencia tiene como título Retos en astrofotografía de paisaje. Qué bueno. La segunda ponencia tendrá como título Fotografía en casa, escenas y dioramas y la llevará a cargo Juan Antonio Carrión. Seguramente este nombre no lo conocerá mucha gente, pero si digo que es Draco at Night, ahí ya lo conocerá mucho más gente. Me pasó, perdona, Santi, te voy a interrumpir, me pasó cuando publiqué ese episodio en el podcast, a ver, no suelo poner el nombre de las redes sociales porque también me parece, no sé, me gusta más que se reconozca por el nombre, pero claro, en el caso de Juan Antonio hubo mucha gente que escuchó el podcast y luego dice, ah, vale, que es Draco at Night, que es que no sabía ni de quién estabas hablando. Sí, sí, pasó y lo ha petado con el tema de los dioramas, ¿eh? Ha sido una locura lo que ha conseguido y cómo ha animado al resto de la gente, cómo ayuda también con sus vídeos de cómo monta todo y es increíble. Pues para esos ratitos que o no podemos salir o hace mal tiempo fuera o lo que sea, nos viene muy bien y además desarrollas también la artesanía que hay que ser manitas para llegar a hacer eso porque el nivel de detalle que estáis haciendo todos los que estáis haciendo dioramas es increíble, es una pasada. Las maquetas que montan son auténticas obras de arte con muchas horas de trabajo. El otro día pensaba, no sé si vi una de Teresa o vi una de Juan Antonio, que luego dije, ostras, esto qué pena, luego qué haces con esto porque te ocupas mucho sitio pero tampoco lo vas a tirar porque es que es una pasada. Hacen como las fallas, le botan fuego y ya la, listo. No salvan ninguna. Desde luego Juan Antonio, vamos, que está creando escuela. Sí, sí, qué bueno. De hecho vino a la asociación, voy a dejar un momento lo de las ponencias, vino a la asociación a impartir un webinar porque nos gustaba mucho, nos llamaba la atención la disciplina esta de las miniaturas y al poco tiempo hicimos un desafío en la asociación y teníamos que hacer una fotografía de una miniatura y fue de los desafíos que más gustó a los asociados. Y eso que no es fácil, porque requiere tiempo, requiere materiales. Sí, sí. Ya no solo es el momento de hacer la fotografía, sino preparar toda la escena para hacer la fotografía. Necesita muchas horas, la verdad. Sí, desde luego. Muy bien. Venga, seguimos con los ponentes. Vale, la segunda era la de Draco, la tercera la llevará a cabo Inma Carrión. El título será Fotografía nocturna de ruinas. Inma Carrión supongo que la conocerá mucha gente. Es una gran especialista en iluminación de ermitas, ruinas... Tiene unas fotos que, vamos, a mí desde luego me gustan muchísimo. Y ya la cuarta ponencia la llevará a cabo un tal Pedro Real y el título es Creatividad lumínica, una inmersión en el light painting. Ah, qué bueno. Tienen pintaza, ¿eh? Son cuatro ponencias, bastante variadas todas de temática para intentar abarcar el mayor campo posible, el mayor número de disciplinas de fotografía nocturna allí. Pero esperemos que les guste a todo el mundo que venga. Sí, desde luego, variada, ¿no? Fotografía con telescopio, dioramas, lucecitas y estrellitas. Tenemos de todo aquí. Sí, bueno, hemos intentado buscar una especie de equilibrio. O sea, luego también por actividades y todo, por buscar un poquito que haya un poquito de todo. Aunque hay bastante de iluminación, pero estamos dando cuenta de que hay uno que son objetos como pueden ser edificios y tal. El retrato de light painting que en España se da mucho. En los dioramas, donde había gente en España que hacía dioramas, pero como bien ha dicho Santi, Draco ha creado escuela aquí y la verdad es que llama mucho la atención todo el trabajo que lleva y que se puede hacer en casa, haga frío, llueva, calor, lo que sea. Se puede trabajar muy bien. Y luego un experto como Jordi y también por miembro de las asociaciones, el tema de astrofotografía, de paisaje. Y bueno, pues buscando que haya socios, porque bueno, realmente sí, hay de los ponentes son tres socios y hay una persona que no es socia, pero bueno, es un poco la pluralidad que buscamos entre las asociaciones, que no nos limitemos a solamente centrarnos en un ámbito, o sea, abrir siempre. Oye, imagino que con este cartel y con tantas actividades, un lugar tan chulo como es ese auditorio, tendrá un precio muy alto esto, ¿no? La entrada gratuita totalmente. La entrada gratuita. Es todo gratuito, nos estamos partiendo, hablando mal los puestos por conseguir cosas para poder ofrecer y bueno, pues van saliendo cositas muy majas y al final es todo trabajo, trabajo y trabajo, que bueno, pues ahora lo que es la organización principal lo estamos llevando entre las asociaciones, pero luego abriremos también a los socios de Afonoste, a quien quiera echar una mano a organizar todo esto, no va a hacer falta manos. ¿Y se puede apuntar ya para reservar la entrada o aún no están abiertas las inscripciones? En breve, o sea, en breve, la última reunión que tuvimos con el ayuntamiento ya estuvimos hablando de ello, como de aquí a septiembre todavía queda mucho tiempo y son muchísimas plazas, que ojalá y lo llenemos, pero es el primero que se organiza y no lo sabemos. Ya nada más que tenemos que decir ya y no las dan. Se podrá vía mail, vía tú a tú, por las organizaciones, reservas, y bueno, se está organizando un poco la entrada también para el que tenga la entrada que asista y si no va a asistir se le cancela la entrada por si hay otra persona interesada en entrar. Porque es muy fácil llegar tú, yo por ejemplo, decir dame 10 y se presenten luego 5 y se quedan 5 por ahí rodando. Sí, es la parte mala de que sea gratis lo que dices tú, que es muy fácil pedirlas, pero luego como no te comprometes a nada, pues ahí se quedan. Muy bien, pues oye, tiene desde luego una pintaza tanto la revista como el Congreso. Enhorabuena por dar ese salto, ese paso a organizar algo que da tanto vértigo a priori como es un Congreso, esas 800 plazas del auditorio y nada, seguro que sea genial, estupendo. Pero además de eso, tenéis muchas otras actividades, como decía antes, que quizás son más habituales. ¿Qué es lo que estáis haciendo actualmente? Bueno, dentro de la asociación tenemos grupos de trabajo para todo el socio que quiera, nada más que tiene que decirse que se quiera apuntar y entrar dentro de los grupos de trabajo donde tenemos un grupo donde hacen edición fotográfica, donde se les enseña a montar una panorámica a todo lo que haga falta. Bien, es conocido que a Light Painting poca edición lleva, pero bueno, quien la quiera dar también se le explica cómo hacerlo. Tenemos la revista, tenemos otro grupo de trabajo I más D dentro de nuestras posibilidades, donde se fabrica cacharreo que sea útil y nos facilite poder hacer fotografías. Entonces, en nuestras noches de salida tenemos los grupos de trabajo que se forman cuando se van a hacer las quedadas. Otro grupo de trabajo muy importante es el de contaminación lumínica, donde se está trabajando muy fuerte en ello y, bueno, pues, haciéndole ver a todo el mundo los problemas que tenemos con el tema de la contaminación lumínica, que es cierto que yo creo que el 99,99% de la gente no sabe ni le presta atención al problema que es realmente, cuando, pues, nos afecta hasta al sueño de tener contaminación lumínica. Y, bueno, el grupo de trabajo que se presten, que, digamos, que se puede elaborar, pues, se hace. Al igual que se hacen retos fotográficos, se hacen quedadas más pequeñas de... Pues, oye, que yo voy a ir para Castellón y resulta que, pues, otro también. Y, bueno, pues, al final se junta un grupito majo de gente que coinciden allí. Bueno, pues, hacen su propia quedada. Qué bueno. Y luego también hay algunos webinars, ¿no?, explicando algo, charlas que hacéis también para poner en común información de equipo que utilizáis, herramientas, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los webinars invitamos a algún compañero, bien sea de la categoría que sea. Les invitamos a que nos den una pequeña charla, donde eso así son cerradas, los webinars para los socios. Pero luego también, sobre todo en cuanto a medición lumínica, se ha empezado a hacer charlas en abierto por YouTube para quien quiera asistir de fuera pueda, bueno, pues, participar bien por el chat o, bueno, pues, saber un poco la trayectoria que llevamos nosotros con Afonoft. O sea, al final es abrirnos a más gente. Muy bien, perfecto. ¿Nos hemos dejado algo de Afonoft? ¿Alguna actividad o algo que...? Pues, lo mismo sí, nos van a pegar. Pero, vamos, creo que lo principal es eso. Luego, siempre está abierto el correo para cualquier socio que tenga una propuesta o lo que sea, nomás que tiene que hacerla. Y, bueno, lo he dicho, dentro de las posibilidades de todo, se intenta trabajar en ello y que haya actividades para los socios. Que no son pocas, ¿eh? De hecho, ya habéis oído todo lo que se hace en Afonoft. Así que seguro que hay alguno de los que nos está oyendo que le han entrado unas ganas enormes de hacerse socio. Para todos los que quieran apuntarse, ¿cómo pueden hacerlo? A ver, en la web de Afonoft, en la parte de arriba hay una pestañita que pone Afonoft. Si le dais al desplegable, veréis que está la opción Afte socio. Ahí tienes toda la información. Rápidamente, os comento, hay tres formas de pago. O bien a través de Paypal, de tarjeta y hace poco también hemos puesto la opción de pagar a través de transferencia. Y las cuotas, ahí tenemos tres cuotas. La de socio, digamos, normal, que son 30 euros. Al año. Los jubilados son 25 euros al año. Estas cifras son anuales. Un pago anual y ya está. Y los menores de edad, que son de 20 euros. Perfecto, muy bien. Pues oye, con todo lo que nos habéis contado, yo creo que merece la pena apuntarse con todas esas actividades que hay. Súper interesantes, súper bonitas. Todas las que van a surgir, esos grupos de trabajo, las que dadas, ya sean nacionales o más locales, son, vamos, muy, muy interesantes. Y nada, mucha suerte de verdad con la asociación. Muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo para divulgar y también mejorar la fotografía nocturna. Y muchísimas gracias también por pasar por el podcast, por supuesto. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad esta de darnos a conocer y que la gente sepa que estamos ahí. Y si les interesa algo, ya saben, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros, que pregunten lo que quieran y intentaremos aclararles las dudas. Perfecto, muy bien. Igualmente, muchísimas gracias por tenernos aquí contigo. Nada, yo encantado. Y de verdad, cualquier otra cosa que queréis alguna vez promocionar el podcast o divulgar, yo encantado. Me ha deis un toquecito, buscamos un hueco. Y encantado de dejaros el micrófono para dar a conocer esa actividad, que seguro que es interesante para todos, como todo lo que estáis haciendo, desde luego. Lo he dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos. Venga, oscuro. Igualmente, un abrazo. Ya está aquí este episodio en el que hemos hablado de Afonocte, la asociación de fotógrafos nocturnos. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Gracias!